Si hay un ratón conocido, sobre todo por los niños, es el ratoncito Pérez. Yo tengo contacto con él y le envío siempre un email cuando a alguno de mis nietos se le cae un diente, por si se le olvida, que no hay nada más hermoso que verlos rebuscando debajo de las almohadas. El ratón Pérez, de Tess Neuén, en Cuentos con Moraleja Cuando a Gustavo se le aflojó el primer diente, sus compañeros de clase le dijeron que, en cuanto se le cayera, lo pusiera debajo de la almohada. Así, el ratón Pérez le dejaba una moneda. Faltaba un mes para su cumpleaños y le pareció un buen momento. En su casa el dinero no sobraba y desde hacía unos años no había fiesta ni regalos ese día. La posibilidad de tener una moneda hizo que sus ojos brillaran intensamente. ¿Qué podré comprar con una moneda? se preguntaba, mientras se lucubraba en torno a todos aquellos juguetes que deseaba. Mayo llegó una vez más a casa de la familia. Sol, Susana, la mamá de Gustavo, estaba desarmada. Saber que no solo no podría regalarle un lindo juguete a su pequeño, sino que ni siquiera tendría dinero para hacerle un pastel de cumpleaños, la entristecía profundamente. Pese a ello, intentaba sonreír. El viernes previo a su cumpleaños, Gustavo se levantó y al mirarse al espejo vio un hueco profundo por el que asomaba su lengua. Loco de contento, se acercó a la cama en busca del dichoso diente que le permitiría pasar un bonito cumpleaños. Como por arte de magia, el diminuto marfil se había evaporado y, como era de esperarse, sin diente no hubo moneda y Gustavo llegó a su cumpleaños sumamente triste. Cuando volvió de la escuela, la mesa estaba vacía. Su madre aún no había llegado y, en la casa, se respiraba la tristeza de las tardes pobres. El niño, que se suponía debía estar contento, se sentía tan apenado que se metió en la cama. La vida era una porquería y él no quería vivirla. Pero algo sucedió. Cuando su madre llegó del trabajo, se encontró a su niño jugando con un diminuto ratoncito. Mira, mamá, el ratón Pérez ha venido a visitarme. No tenía dinero, pero se ha quedado con mi diente. ¿Puede quedarse, mami, porfis? Su madre sonrió. Ese niño era capaz de quitarle las angustias a cualquiera. Con una enorme sonrisa le dijo que sí, que podía quedarse y que prepararía comida para tres. Y así fue. Cuando el niño se hallaba en la cama, su madre se acercó y, entristecida, le pidió disculpas por no haberle podido comprar un regalo. El niño la miró con los ojos llenos de luz. Mis amigos hablaban de dinero, pero ahora sé que el dinero dura poco, mami. En cambio, la amistad es para toda la vida. Es el mejor cumpleaños que he tenido nunca. Dicho esto, le dio un beso y se dispuso a dormir, pensando en el precioso collar que haría para su nuevo amigo Pérez cuando se cayera el último de sus dientes. Y tú, ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Sé feliz.